¿Podrá el genio Misaki contra el poder y determinación de Hyuga? ¡Esta es una lucha de técnica! No me haré a un lado, Kojiro. Si quieres derribarme, entonces hazlo. ¡Misaki! ¡No te detengas! ¡Mis ojos no lo creen! Misaki va de frente, pero Hyuga logra moverse para burlarlo sin perder el control del esférico. Esta es la primera vez que vemos al tigre Hyuga realizar una pinta para burlar a su adversario. ¡Qué gran sorpresa! ¿Qué pasa? Hyuga parece haber perdido el equilibrio. ¡No podrás anotar! ¡Te detendré, Hyuga! Hyuga logra reincorporarse y se te atiró para tirar. ¡El portero Guacabaya se bloquea el tiro de Hyuga! ¡Mi hermanito anotó! ¡Eso es! ¡Así se juega, muchachos! ¡Y el Meigua finalmente logra anotar! A cuatro minutos de terminar el partido, Hyuga logra el gol de la ventaja. ¡No! ¡No anotó! ¡Está bien! ¡Miren eso! ¡Es la misma figura que Hyuga hizo al inicio del torneo señalando su victoria! ¡Y hoy la está haciendo de nuevo! ¡Yo ganaré el torneo nacional! ¡Ya volvemos con Capitán Tsubasa!